Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a mi canal de... Youtube De Youtube Y que es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a jugar con que? Con los juguetes Wow, pero tienen muchos juguetes las niñas Y eso que es? Uy, muchos regueros Van a tener que ayudar a mami a recoger Mira, mira el patico Un pato Eso es un pato Y que es lo que hace el pato? Mira que es lo que canta Como canta? Pues voy a mi golpe Uy, que lindo Y pregunta, van a ayudar a mami a recoger? Miren para acá, miren Van a ayudar a mami Y tiranos una foto ¿Tú quieres una foto? A ver Digan cheese Digan cheese Miren para acá y digan cheese Miren Uno Dos Miren para acá Con esta, con esta Uno Dos Cheese 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 Uy Que extraña quedaron esas niñas Por Dios Hay que volver a reírse Vamos a reírnos Uno Dos Digan cheese Si Ahora si Que linda Papi se las va a enseñar ahora Pronto Pero tenemos muchos juguetes Tenemos Tenemos que compartir esos juguetes Con otras niñas Papi Vénganos la foto Si Papi les va a enseñar la foto Que le vamos a decir entonces A los amiguitos de Youtube Gracias Gracias por Tú vas a ser flautista Hoy Tú también vas a ser flautista Muchos regueros Tenemos muchos regueros Y hay que ayudar a mami A recoger Ok ¿Quién va a ayudar a mami a recoger? Mira papi Mira papi Tú me das la palabra Mira papi ¿Segura? ¿Estás seguro? Sí ¿Sí? ¿Entonces vas a ayudar a mami? Sí Ok Ok Porque si no mami se pone brava Y Entonces No va a dejar que las niñas jueguen con muchos juguetes Porque hay mucho, mucho, mucho reguero Hay que recoger Ok Mira mi perrito ¿Qué perrito? ¿Qué hace el perrito? Ok ¿Entonces vamos a jugar con los niños hoy? Sí ¿Y qué vamos a enseñar a los niños hoy? Voy a enseñarle los juguetes ¿Vas a enseñarle los juguetes? ¿Qué juguetes les vas a enseñar? Estas salvavidas ¿Y qué más? Este perrito te mete en las salvavidas Te mete en la piscina ¿Y qué hace? Nada ¿Nada? ¿Y qué otro juguete más le vamos a enseñar? El pececito A ver enseñarle el pececito A ver ¿Y qué hace ese pececito? Nada Nadando a fondo ¿Nada en el fondo? ¡Mira, mira, mira, mira el pececito! ¡Ay! ¡Mira, mira el pececito! A ver, Lía Leslie quiere enseñarle un patito a los amiguitos A ver, enseñarle el patito Leslie Enseñarle el patito a los amiguitos ¿Cómo hace el patito? ¿Cuál, cuál? ¿Y tienes algún otro juguete que le quieras enseñar a los amiguitos? Me llamo el conejito rojo ¿Tú tienes un conejito que se llama? Rowie ¿Rowie? ¿A dónde está el conejito Rowie? Me llamo Rowie el conejito Ok, miren acá Lía, enseñarle algo más a los amiguitos A esto ¿Y qué es eso? Una cosita de... Y esto Y esto Ok, vamos a enseñarle a los amiguitos ¿Qué es lo que hay que hacer después de bañarse y tomar lechita? ¿Qué hacen las niñas después de tomar lechita y bañarse? Van a la camita a... Dormir A dormir ¿Para qué? Para que Santa traiga regalos Para que Santa traiga regalos Ya que estamos en Navidad Todavía no es Navidad ¿Todavía no es Navidad? Hay que esperar muchos días Leslie, deja que hermanita hable ¿Hay que esperar muchos días, Lía? Sí ¿Por qué? Para que Santa venga Oh, sí Yo pensé que era Navidad Ya los arbol... Ya el arbolito está puesto Y las luces están en la casita ¿Eh? Ok Bueno, vamos a decirles bye a los niños Hasta el próximo episodio Hasta el próximo episodio Bye Bye Besitos Muchos besitos para tus amiguitos A ver la foto ¿Tú quieres ver la foto? Vamos a ver la foto con los amiguitos A ver, a ver, a ver A ver ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡No me recordaré en mi cuantico! ¡Sí! Y papi me regaló su gueto Sí, dígale su gueto Sí, dígale su gueto Porque es muy loquillo ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!